¿Están como? ¿Bien? Los pedidos de los USB los recursos de los USB y que son distribuidos yo justamente antes de venir lo que hablábamos dice que ya está todavía no te puedo dejar yo también pero sí que ustedes cuenten con que eso ya está pedido si es más mucho le dije venga antes de todo el periodismo porque ya vamos a tener un micromptuano vamos a ver en la que si no le estoy haciendo como un pic acceso para que lo vaya deteniendo porque sirve para si pero aparte para ordenarnos otra vez y la idea era cuando arrancamos una capacitación es ya largar todo ¿Hola? ¿Sí? Sí, ¿cómo te va? ¿Bien?